de Yucatán. Don Carlos Pereira, el decano de este grupo, le vamos a preguntar ¿cómo fue que se fundó el grupo de los caminantes, Carlos? Ah, bueno, este... he estado yo en el Petit Café. ¿En el Petit Café? Sí, ya no existe. Este, ahí en Tolsa. Ajá. Y me fueron a invitar Pedro Fernández Traba y Salvador Zapata para formar el trío de los caminantes. Eso fue en 1947, en octubre de este mes. Ajá. En 1947. ¿Hace 50 años? 50 años cumplidos. Qué bonito. ¿Justo, en octubre, hace 50 años? Sí, 50 años. ¿Y de quién fue la idea? De Pepe Domínguez. Ah, Pepe Domínguez dijo... No, él quería... Vamos por Carlos y vamos a... No, 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 eso lo dijo Pedro Fernández y Salvador Zapata. Pero Pepe Domínguez quería formar el trío de los caminantes del Mayapa. Que así, así está registrado el nombre. Sí. Este es Caminantes del Mayapa. Y... Y entonces, pues empezamos a ensayar. Luego ya entramos a la W, luego ya fuimos al Teatro Iris, y así fuimos. En estos 50 años, sin duda, punto de partida, pista de arranque, pista de despegue, fue sin duda la XCW. Sí. Todos los artistas, porque semana a semana, cuando hablamos de estas historias, todos los artistas despegaron en esa extraordinaria pista. Sí, sí. Ahí conocí a Don Pepe Jara. A Don Pepe Jara. Bueno, era el... era el punto de partida. Y hoy... A ver, ¿qué nos van a cantar, maestro? Una canción de Benigno Lara Foster. La desdeñosa. Ay, Jesús. La desdeñosa. A ver, maestros. Adelante. Vá, puté. Vá, puté. Vá, puté. Esas tus miradas de fulgor extraño. Esa tu sonrisa de color de rosa, siempre me fascina, aunque me hacen daño, porque eres muy linda, pero desveñosa. Esas tus miradas de fulgor extraño. Esas tus miradas de fulgor extraño, es a tu sonrisa de color de rosa, siempre me fascina, aunque me hacen daño, porque eres muy linda, pero desveñosa. Bríndame el encanto de tus lindos ojos y el sensual embrujo que en ti se adivina. Para que en mi vida tan llena de abrojos seas como una estrella que a mi alma ilumina. Bríndame el encanto de tus lindos ojos y el sensual embrujo que en ti se adivina. Para que en mi vida tan llena de abrojos seas como una estrella que a mi alma ilumina. Bárbaro. 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 Bárbaro.